el canal dialogando con dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de dios un saludo fraterno para cada uno de ustedes que hace parte de esta familia dialogando con dios en la meditación de la palabra de dios tomamos el evangelio según san lucas capítulo 16 versículo del 1 al 8 los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz jesús hoy nos presenta una bellísima parábola y comienza relatando que un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes un administrador el señor nos ha dado la capacidad de administrar su vida sus bienes lo que dios le ha regalado porque somos esas situaciones donde administramos lo que dios en su bondad tiene para con nuestra vida hoy podría preguntarse nos cómo administramos nuestro dinero nuestro tiempo nuestros bienes quizás no pase lo de esta parábola que derrochamos los bienes que dios nos ha regalado detallémonos que muchas personas cuando tienen sobre abundancia lo que hacen es rechazar quizás nosotros estemos por este mismo camino derrochamos la juventud derrochamos los bienes derrochamos nuestro tiempo y después que hemos terminado con todo lo que el señor nos ha regalado ahí viene nuestro lamento sigue la parábola diciendo que entonces lo llamó y le dijo qué es lo que estoy oyendo de ti qué cosas hablan de ti cuáles son las expresiones que las personas tienen de nosotros cuál es el contenido que nosotros emitimos frente a los demás y el señor le dice dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando qué feo es esto cuando nosotros tenemos algo que administramos y no lo quitan de una vez se siente uno impotente indefenso pero en ocasiones hacemos que las personas nos quiten oígase bien nos quiten aquellas cosas que nos han regalado y quizás dios también te pueda quitar las cosas que en su misericordia ha tenido para con nosotros el administrador muy astuto se puso a pensar qué voy a hacer me da vergüenza comenzar a mendigar esto no puede ser así y entonces llamó a los que le debía y comenzó a disminuir en la cuenta de los cuales ellos tenían que pagar de esta manera él en su astucia quiso de cierta manera vislumbrar un futuro con el bien de los demás quiso satisfacer sus necesidades ocasionándose daño y engañando a los demás cuántas veces hemos engañado a los demás cuántas veces hemos mentido para quedar bien y el señor alabó a esta persona por esa astucia y termina diciendo el evangelio ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz queridos hermanos que nosotros siempre utilicemos nuestros dones nuestras astucias lo que dios nos ha regalado en beneficio de los demás que seamos luz que seamos faro para aquellas personas que necesitan ser alumbradas o mejor dicho marcarle el sendero gracias queridos hermanos por meditar la palabra de dios les invitamos para que se sigan suscribiendo a nuestro canal le den me gusta y cada más sean las personas que nos beneficiemos de la palabra de dios que dios todo poderoso nuestra madre maría les bendiga hoy siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendecido día para todos reconstruyendo juntos nuestro templo ven pregunte y conoce dona 50 mil pesos para un ladrillo y apoya la reconstrucción aún no haces parte de la familia del millón qué esperas ven haz tu siembra